¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? 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 Bueno, te repito. Las dos primeras semanas nosotros le dimos una pauta nutricional. Lógicamente hoy hay una pérdida calórica menor a la que existe cuando uno entrena con todo el grupo. No hay competición. Entonces la ingesta es mayor y la pérdida es menor. Entonces si no te cuidas con las comidas se hace muy complicado. Y en cuanto a la parte física le dimos también una rutina física. Muchos se llevaron elementos del monasterio. Algunos tenían en sus casas. Le pedimos videos. Puntualmente no por tener un control de si realmente el jugador lo hace o no lo hace. Sino por una corrección más que nada de aquellos ejercicios que suelen hacer. Si hay algún problema postural, más que nada. Pero después los ejercicios son individualizados. Algunos comparten ejercicios porque tienen el mismo déficit, podríamos decir. Entonces, bueno, tratamos de obligarlos y que ellos nos manden el videíto. Tener una referencia de lo que hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron. Y bueno, a partir de hoy, te repito, arrancamos con un trabajo más grupal. Dividimos el grupo en tres. Tenemos justamente la suerte de tener tres profes. A Jorge Cabas. Perdóname. ¿Esos tres grupos son por posición? ¿Cuáles son las características que hacen dividir al grupo? Bueno, nosotros, previo a empezar a trabajar en el año, hicimos unas pruebas físicas donde pudimos evaluar y agrupar jugadores con algunos déficits, con algunos problemas posturales y otros que estaban en óptimas condiciones. Bueno, ahí están más o menos los tres grupos divididos. Y empezamos a trabajar con diferentes exigencias neuromusculares, con solamente el peso de los jugadores, con alguna bandita elástica, con alguna vallita, con algún peso muerto que se pudiera sumar. Alguna barra o elemento en el cual pudiéramos utilizar para hacer algunos ejercicios y para que la postura salga correctamente. Entonces, bueno, ahí empezamos a jugar con eso. La idea es ir cambiando los grupos, ¿sí? Porque cada profe maneja una rutina diferente. Entonces, dependiendo del grupo y de la rutina, podemos ir cambiando los profes. Cada dos días cambiamos y, bueno, de esa manera no se vuelve tan monótono y es un poco más cebadero, que es la parte más difícil. Encima de hacerlo delante de una cámara, sin tener una motivación mayor que simplemente el hecho de hacerlo, tenemos que tratar de jugar con todo eso. Bueno, quiero meterme también un poquito en tu pasado como futbolista, en cómo se vincula ese pasado como futbolista con tu presente hoy en Ocines Arrancagua, que es justamente como arrancamos esta charla acá en la pizarra de Red Gold. Y, bueno, estaba viendo, saliste de Rosario Central, tuviste un paso por Holanda, el Feyenoord, Sporting de Guijón en España, Rayo Vallecano, Numancia, Hércules. Tu miraste gimnasia, no sé si me faltó alguno, pero más o menos tu carrera como futbolista. Cuéntame un poquito qué experiencia te marcó. Por ahí en algún momento te escuché que Holanda te había marcado justamente de manera importante en tu metodología de entrenamiento o en tu filosofía. ¿Gustarías saber un poquito más de eso? Sí, mirá, yo cuando debuté en Rosario Central, fue por más una necesidad institucional que tal vez un... algún logro mío. En ese momento existían... Éramos tres laterales izquierdos, uno lo venden, otro se lesiona y, bueno, estaba yo atrás preparado y esperando la posibilidad. Lógicamente la aproveché. Y tuvimos la suerte también de salir campeones de la Copa con Mebol, que hoy vendría a ser la sudamericana. Sudamericana, claro. Exacto. Y, bueno, tuvimos la suerte, o tuve la suerte, de que en ese momento yo compartí el equipo con Pablo Sánchez, con Vitamina. Lo vienen a ver a él desde Holanda, desde el Feyenoord. Nos siguen durante cinco partidos y, bueno, yo esos cinco partidos anduve muy bien. Al final deciden comprarnos a los dos. Y, bueno, eso fue... no duré ni un año en Primera División, creo que fueron diez meses o once meses, no más. Este... para mí salir de la casa de mis padres, de ir a entrenar en bicicleta a Rosario Central, de tener todo en bandeja, podríamos decir, porque llegaba a mi casa y tenía para alimentarme. Bueno, los entrenamientos o los partidos me llevaban o me traían. Pasé a un país totalmente desconocido, con una idiosincrasia totalmente diferente, idioma diferente. En mi invierno... Sí. Te interrumpo. ¿Edad y estado en ese momento? ¿Soltero? ¿Ya estabas con familia? ¿Te tuviste que ir hablando solo? Bueno, esos son factores importantes. Sí, bueno, tenía... cuando me venden tenía 20 años, yo había debutado con 19, yo estaba ya de novio con quien hoy es mi señora, y estábamos embarazados. O sea que fue todo acelerado, todo rápido. Desde estar en casa con mis viejos, a irme a un país totalmente diferente, a tener un sueldo cómodo, a vivir en familia, a ser papá. Bueno, fueron muchos cambios de golpe y, bueno, eso te hace madurar, sin lugar a duda. El haber tenido que, solo con mi señora, pelearla, luchar, discutir, aguantar un montón de cosas, ella aguantarme a mí cuando no jugaba, cuando me lesionaba, cuando las cosas no te salen, siendo tan joven también y no tener ni amigos, ni tu papá o tu mamá, ni tus hermanos, ni... O sea, no había nadie, éramos nosotros dos... Ni la madurez para gestionarlo de una mejor manera, porque 19 años no es lo mismo que te pasa a los 30. Totalmente, y en esa época recién salía internet por el cable del teléfono, tardaba 5 minutos en conectar, se cortaba, se perdía la conexión. Como mucho podíamos leer los diarios de nuestra ciudad, de nuestro país y poco más. Pero bueno, también nos teníamos juntos con Pablo, entonces ahí entre los dos, dentro de lo deportivo, no tanto en la vida cotidiana, lo llevábamos un poco mejor. Fue un cambio rotundo para mí, porque de pasar a jugar en campos de juego con un césped así de alto, a un campo con césped súper corto, siempre mojado, pases muy fuertes... Bueno, lo que a mí me hizo como jugador fue, fui un jugador muy intenso, agresivo, era muy difícil de pasar, como lateral izquierdo era más defensivo que ofensivo. Cada vez que pasaba me llevaba a la marca, nunca me llevaba a la pelota. Pero bueno, me costó mucho la parte técnica, los controles, los perfiles, orientar, pasar bien. Bueno, y eso es lo que hoy intento transmitirle a los jugadores, porque para mí fue un aprendizaje muy bueno. El estar, el seguir, el insistir, buenos perfiles, buenos posicionamientos, estar siempre viendo el mayor campo de juego, los pases fuertes con cara interna, nunca con efecto, jugar a dos toques. El fútbol argentino, si uno analiza el fútbol argentino, es un ataque de defensa constante, y en la zona intermedia, en la transición, es toda conducción. Pierde uno, roba, conduce, 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 llega hasta el tres cuarto campo, se intenta terminar la acción. No se termina, te la roban, el equipo rival te hace exactamente lo mismo. Roba, conduce, 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 se vuelve a perder. Y va y viene, va y viene, su fútbol bastante aburrido, bajo mi punto de vista, perdón, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, estamos hablando con Patricio Graf, técnico de O'Higgins, de Rancagua. Estamos haciendo esta pizarra a través de Nissan, que es el orgulloso patrocinador de la Champions League. Nissan Innovation, Derek Saiz. Fato, está poniéndole mucho énfasis al tema técnico, ¿no? El tema de los perfiles, de los controles, ¿no? Que es tan importante. ¿Crees que ese era el foco mayor o la gran diferencia que había en este caso con el fútbol argentino, donde venías tú? O también la parte táctica, digo, colectivamente. ¿O crees que era más lo técnico la diferencia? Bueno, en mi juego en lo particular era más lo técnico, ¿sí? Había una diferencia abismal, a diferencia de Pablo. Pablo siempre fue un jugador técnico y tal vez a él hubo que trabajar más o hacer más hincapié en la parte táctica. Pero sí, siempre creo que hubo una diferencia desde mi vivencia, muy marcada desde lo técnico y de lo táctico en relación al fútbol sudamericano o argentino, que era el que yo conocí en ese momento. Trabajábamos mucho en la semana a espacios reducidos. Desde un rondo como entrada en calor hasta la finalización del entrenamiento era todo al 100%. No había un rondo por hacer una entrada en calor light, liviana, riéndonos o embromando. Era todo serio, todo agresivo. O sea, nos pegábamos unas patadas bárbaras en un rotito, en un reducido, en una posesión. ¿Y hubiste estado feliz con eso? Claro, yo era feliz de ese lado, pero me faltaba lo otro. O sea, me la pasaba en el medio en los rondos. Había que pasarse al compañero después. Claro, yo la robaba y después no veía ni los colores. Bueno, pero fue un aprendizaje, sin lugar a dudas. Fue muy bueno. Tuve la mala suerte de romperme el cruzado, de intentar jugar con el cruzado roto. Volver después que ha sido un año y medio parado. Me fui a Den Bosch, un equipo también holandés que en ese momento estaba perdiendo la categoría. Pero yo hacía casi un año y medio que no competía. Estaba Leo Benacker, técnico, y bueno, no estaba jugando, no era de su gusto. Con lo cual tuve que buscarme la manera para aprovechar los últimos tres meses de contrato que tenía con el Feyenoord para demostrar que estaba vigente, que estaba apto, que estaba en condiciones. Así que bueno, me fui a jugar los últimos diez partidos, que fueron los últimos tres meses de contrato con el Feyenoord a préstamo. Lo hice sin ningún problema. Y bueno, eso me dio la oportunidad de saltar al Sporting de Gijón, que fue mi siguiente paso. Fueron cuatro años en Holanda muy buenos, duros también. Primero, como vos bien marcaste, el tema de la juventud, el tema de ser papá, la pareja, país totalmente diferente, el idioma. No podíamos mirar televisión porque no entendíamos. No leíamos el diario porque tampoco entendíamos. No íbamos al cine. Lo nuestro era estar en casa, compartir con Pablo y ir a algún restaurante italiano o español que había en Rotterdam, que bueno, éramos habitué, ¿no es cierto?, de esos lugares. En ese paso a España y todos los años que estuviste en distintos equipos, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Numancia y Hércules, ¿alguna diferencia también desde lo futbolístico que te haya marcado para tu presente hoy como técnico? Bueno, en realidad son equipos muy diferentes en cuanto a la idiosincrasia de cada club. El Sporting de Gijón es un equipo popular, tuvo años muy buenos. Hoy está en una situación no tan buena, pero en la década, si no me equivoco, del 90 fue muy buena. Era un equipo casi grande, le competía a muchos, bueno, al Barcelona, al Madrid, al Atlético de Madrid, al Valencia. Le competía casi igual, igual. Tuvo a su mejor jugador, que era Kini, que bueno, después jugó en el Barcelona, hace dos años, si no me equivoco, falleció. Y fue un equipo que me marcó, a pesar de haber estado solamente un año, me marcó porque mi forma de jugar iba en relación a su forma de vivir el fútbol, la gente como lo sentía, muy pasional, y bueno, yo creo que también nosotros como técnicos representamos lo que exponemos en el campo de juego. Yo soy una persona intensa, lo fui como jugador y hoy quiero intentar serlo como entrenador. No veo con mal ojos la pasividad de esperar y que el equipo rival decida, pero me gusta a mí, si tengo que decidir, yo quiero ser un equipo con decisión, con intensidad, de ir en búsqueda de algo. No digo que esté mal otro, y seguramente en mi carrera como entrenador, que recién empieza, lo haré. Pero si tengo que decidir, yo quiero buscar eso. Después pasé al Rayo Vallecano, un equipo de Madrid, Madrid es una ciudad espectacular, muy bonita, un equipo chico, lo quieren todos porque es el equipo, digamos, menor de Madrid, entonces es querido por todos. Cuando jugás con el Madrid, lo quiere el Atlético de Madrid, cuando jugás contra el Atlético de Madrid, lo quieren los del Real Madrid. Entonces termina apoyando todos, un equipo con una exigencia también bastante alta. No tiene una estructura marcada, no es un equipo que es muy pasional, sí tiene su hinchada, pero Vallecas es un barrio dentro de Madrid de un millón de habitantes, de los cuales ese millón de habitantes, el 80% son todos extranjeros. Entonces, bueno, hay mucha diversidad de formas, de pensamientos, pero fue un equipo que también me dio la posibilidad de crecer. Fueron, creo que, el segundo equipo donde más partidos jugué, fueron 98 partidos. Te interrumpo justo en ese momento de tu carrera en España. Te quiero preguntar también en relación a algún técnico que te haya marcado en ese paso por España. Ya me quedó claro más o menos lo que, o le quedó claro a la gente también que está pegada aquí en la pizarra de Red Goal, que por cierto, están mostrando ahí sus preguntas abajo. Quédense tranquilos porque hay mucha pregunta táctica también del presidente O'Higgins. Ya vamos a llegar a O'Higgins para hacerle las preguntas al técnico Patricio Graf, pero estamos haciendo un repaso también por su carrera como futbolista y vinculándolo justamente con su presente hoy como técnico O'Higgins de Rancagua. Hay mucha gente también de Coquimbo que está escribiendo. ¿Técnico que te haya marcado en España dentro de este proceso que estuviste y por qué? Mira, puntualmente lo tuve a Gregorio Manzano. Gregorio Manzano es un psicólogo que también, bueno, lógicamente técnico, arrancó joven. Nosotros en el primer año que estuve en el raso gallecano, lo tuve a Andónigo y Cochea, un técnico vasco, que bueno, seguramente algunos lo recordarán por la lesión, la fractura con Maradona. Y las primeras siete fechas hicimos un solo punto. O sea, de 21 posibles hicimos uno. Bueno, lo echaron y detrás de él viene Gregorio Manzano. Gregorio Manzano venía de algún paso por Valladolid, varios equipos de segunda B, segunda división. Y era un tipo muy calmado, ¿sí? Desde su entrenamiento hasta el partido. Un tipo muy racional, poco demostrativo. Y bueno, puntualmente de él entendí eso, ¿sí? Que esa intensidad con la que, por ejemplo, yo vivo, no es buena para todos. Hay algunos jugadores que necesitan que uno esté empujándolo, insistiendo, arengándolo para que sacarle ese poco más. Y hay otros que al revés, hay que darle su posibilidad, su tiempo, bajar el cambio y tratar de que pueda expresar lo que realmente quiere. La forma en que él llevó el grupo, para mí, en ese año, que casi nos metemos en UEFA, fue espectacular. Segundo, lo tuvimos en el año siguiente, en el Rollo Vallecano, a Jorge D'Alessandro. Jorge D'Alessandro fue un arquero de San Rubenso de Almagro, que pasó al Atlético de Madrid. Y este al revés, era un tipo muy intenso. O sea, se pasaba, se pasaba de intensidad. Y jugadores como yo, que también éramos intensos, más su intensidad, bueno, terminábamos gran parte de los partidos. O expulsados con tarjeta o... Entonces, bueno, eso también me... En una marcha más, digamos. Exacto, sí, sí. Y siempre pasados de vuelta, siempre pasados de vuelta. Y bueno, y por último, lo tuve también a Juran Lopetegui, que bueno, fue el seleccionador de España. Fue su primer paso como entrenador. Creo que él ahí tuvo otra visión de su fútbol. Él jugaba con cuatro centrales como defensores. Los laterales no pasaban la mitad de la cancha. Y bueno, y hoy podemos ver que... O hemos visto, mejor dicho, en su selección y hoy en Sevilla, de que es un equipo mucho más ofensivo. Los laterales pasan constantemente. Juegan un 4-3-3. Antes era un 4-4-2 cerrado. Entonces, bueno, yo creo que ha ido mutando un poco su forma. Pero sí fueron... Él trabajaba mucho, mucho, mucho las acciones a balón parado. Entonces, bueno, uno me marcó por la forma en que trabajaba y se relacionaba con el grupo. Otro me marcó cómo trabajaba las acciones a balón parado. Y lo de Jorge de Alessandro, que era una hora y cuarto de entrenamiento, pero 150% la intensidad. Entonces, bueno, ahí es donde yo me apoyé mucho. Más lo que había vivido en Holanda, que en Holanda fue todo mucha técnica y estrategia. En esta conversación con Patricio Graf, estamos haciendo la pizarra de Red Gold. Gracias a Nissan, el orgulloso patrocinador de la Champions League. Nissan Innovation Direct Size. Déjanos tus preguntas porque van a aparecer ahí abajo en pantalla cuando lleguemos a hablar justamente de Coquimbo. Aquí se arranca con mucha gente pegada a pato, preguntándonos sobre esquemas tácticos, jugadores. Ya vamos a llegar ahí. Y como esta conversación tiene de todo, tiene un poco de posesión, tiene un poco de ataque directo, tiene un poco de contra. Yo sé que tú está mal el juego construido. Te voy a trasladar al momento donde estuviste con Pablo Sánchez, que me haga un resumen, ¿no? Para después ya enfocarnos en Coquimbo y en O'Hins, que hay muchas preguntas de aquello también, y para que no se nos vaya el tiempo. Dos preguntas en una. Un poco tu resumen con Pablo como ayudante. Y obviamente mucha gente pegada que también estudian para ser técnico. Una sugerencia, si está bueno o no, arrancar como ayudante. ¿Cuál fue el proceso tuyo internamente? Sí, yo después de haber dejado en Gimnasio de Grima de la Plata, había estado mucho tiempo fuera de mi país, y bueno, quise volver al fútbol, tratar de terminar mi carrera en Rosario Central, cosa que no pude hacer, pero siempre creo que por algo las cosas sean así. Y, lógicamente, Pablo estaba ya en Rosario, ya estaba viviendo, había sido ya entrenador de Banfield, Oriente Petrolero, en el cual hoy está nuevamente. Sí, claro. Y un paso muy fugaz por Rosario Central de, no sé si cuatro meses. Como mi relación con él seguía existiendo, cada vez que volvía yo a Rosario, normalmente era en junio o en diciembre, cuando teníamos vacaciones, nos juntábamos a comer un asado, a hacer la despedida del año, a hablar de fútbol. Y en un momento, cuando yo dejo de jugar, él vuelve de Oriente Petrolero, está sin trabajo, y me ofrece ser su ayudante. Y yo, bueno, encantado, lógicamente. Yo recién terminaba mi carrera como entrenador, había empezado a trabajar en divisiones menores de Rosario Central, en zona sur. Fueron mis primeros pasos, fue un poco el aprendizaje que tuve también trabajar con niños, con jóvenes, y en la parte más formativa. Y con Pablo, bueno, estuvimos esperando casi tres años que salieran opciones. Había posibilidades de algún equipo de Argentina, de segunda división, bueno, pero nunca se cerraba nada. Y en un momento, cuando Pascutini, que fue un jugador de Rosario Central, y un excelente formador, que trabajó mucho tiempo en Rosario Central, y en Vélez Arfiel, deja, Rosario Central era el director deportivo de divisiones menores. Y, bueno, y justamente nos apuntaban tanto a Pablo como a mí como opciones a agarrar ese puesto de trabajo. Y ese mismo día, Pablo me llama y quería hablar conmigo, que estaba la posibilidad de tener una reunión con la gente de la Universidad de Concepción. Bueno, me preguntó si quería viajar, era un viernes, viajábamos el lunes, le dije que sí, que por supuesto. Y, bueno, ahí arrancamos, tuvimos una reunión, se terminó cerrando ese día, fue, si no me equivoco, un 9 de diciembre, y el 11 estábamos en Rosario, y el 16 de diciembre agarramos el coche y nos fuimos desde Rosario hasta Concepción, que arrancábamos la pretemporada. Bueno, la Universidad de Concepción recién había descendido, de primera A a primera B, era un torneo de transición, en el año 2013, y, bueno, ahí arrancó mi periplo como ayudante. Sinceramente, para mí era un puesto totalmente nuevo, no sabía hasta dónde podía yo invadir el lugar del técnico, si yo solamente tenía que observar y transmitirle lo que veía de puertas adentro, si podía opinar, bueno, una vivencia y un aprendizaje que se va haciendo día a día. A mí me ayudó mucho haber iniciado como entrenador, pero primero como ayudante. Primero fue en divisiones menor en Rosario Central, después pasé a ser ayudante de Pablo, y pasado esos tres años como ayudante, me creía preparado para dar el paso. Había muchas cosas que la pensaba de manera diferente a Pablo, pero no sabía si estaban bien o estaban mal, porque lo que llevábamos a cabo era lo que Pablo decidía, lógicamente. Entonces, bueno, tuve una charla con él y le propuse que me diera la oportunidad, la posibilidad de dar el paso al costado para empezar a equivocarme yo y ver si estaba en lo correcto las cosas que pensaba o que quería hacer. Bueno, ahí fue... Ese momento que dices, yo ya me sentía preparado. ¿Qué ocurre internamente? Sentías que era una necesidad ya ser el primer entrenador, creías que a lo mejor podías comenzar a invadir el espacio de Pablo, porque al final no hay receta. Uno dice, puede ser un año, pueden ser tres años, pueden ser cinco años. Hay gente que siempre es ayudante y nunca es número uno. ¿Cómo fue ese momento? Sí, yo creo que también va en relación a lo que uno necesita y quiere. Yo siempre quise ser el entrenador número uno. Pero entendías que mi lugar era, en ese momento, era ser ayudante. Entonces, yo tuve que canalizar esto como un aprendizaje, porque tanto Pablo Sánchez como Ramiro Loguercio, que hoy está en Coquimbo, para mí fueron dos grandes profesores. Yo aprendí muchísimo de ellos dos, pero muchísimo. Ramiro, un crack. Muy buen profe, muy bueno, muy bueno. Y bueno, llegó un momento de que quería yo tomar decisiones, pero sabía que no lo podía hacer. Entonces, para no romper la relación con Pablo, no interferir en su trabajo, lo más sano era decir, bueno, Pablo, hasta acá llegamos, dejame que me equivoque, dame la posibilidad de que inicie mi carrera, mi camino solitario. Y bueno, y ojalá no me equivoque, lógicamente. Esa es la idea, ¿no? De tratar de dar el paso en su debido momento y con seguridad. Pasos cortos, pero seguros. Y bueno. Y si te equivocas, y si te equivocas, va a ser tu error, de cierta manera. Es parte del camino también, el acierto y el error. Exactamente, que sea mi error, que era un poco lo que yo buscaba. Bueno, en ese momento terminamos la relación, estábamos trabajando en O'Higgins, se termina el año, se termina el contrato, no se renueva, me voy a España, donde estoy radicado, están mis hijas hoy en día, con el tema este de la cuarentena. Sí. Y empiezo a trabajar en el colegio de mis hijas, un poco para matar las ganas de seguir relacionado con el fútbol y que lógicamente mi titulación no me lo permitía hacer de manera profesional, porque aquellos entrenadores que tienen carné sudamericano y no hayan transitado cinco años en equipos de primera división como técnico, no pueden ir a dirigir a Europa, hasta tercera categoría incluida, o sea, que sería primera A, primera B, segunda y tercera, son cuatro categorías, de ahí para abajo sí se puede trabajar, bueno, y empecé a trabajar en el colegio, era el coordinador de las divisiones de todos los dos, eran siete equipos, siete divisiones, perdón. Yo dirigía lo que era sub ocho y el primer equipo, el primer equipo estaba compitiendo en una séptima categoría, era todo muy amateur, entrenábamos tres veces por semana, la verdad que le ponían muchas ganas a los chicos porque teníamos chicos de 18 años a 35, eran todos exalumnos del colegio, entrenábamos a las ocho de la noche cuando todos terminaban de estudiar o de trabajar, con frío, con calor, con lluvia, o sea, le ponían muchas ganas, muchas ganas, no había un peso de por medio, pero sí había una seguridad en querer poder disfrutar del fútbol, de la manera no profesional, bien amateur. Bueno, competíamos en la ciudad de Alicante, había bastantes equipos, salíamos también un poquito afuera de Alicante, algún pueblito, campello, que ahí es donde yo conozco a Panchito, a Panchito Fernández, perdón, Panchito Guerrero, Francisco Guerrero, hoy es mi ayudante, a él lo conozco en el año 2011, que hicimos un curso que impartió FIFA en AFA, ahí lo conozco y bueno, me vuelvo a encontrar con él en el año 2016, él dirigiendo el campello y yo el colegio de mi hija. Y de ahí, Pato, aparece el llamado de Coquín Buñido ya para para adentrarnos en tu paso como primer entrenador acá en el fútbol chileno, mucha gente que ha escrito también de Coquimbo que te recuerdan con mucho cariño por todo lo que hiciste en la escuadra pirata, cuéntanos un poco ya entrándonos en la cancha pura, bueno, te llaman obviamente, llegas acá, con quién viniste y cómo empezaste a forjar ese gran camino desde la primera B hasta llegar a clasificar a una copa sudamericana con el cuadro pirata. Bueno, yo seguía Chile, o sea, había tres fútbol que yo seguía habitualmente, el chileno, el argentino y lógicamente el español que era donde vivía. Siempre traté de seguir en relación con la gente de acá, siempre traté de estar pendiente de lo que pasaba, de lo que no pasaba y bueno, llega el momento del llamado de Coquimbo, me tengo que venir en el mes de marzo si no me equivoco, no, mayo, perdón, mayo, presento el proyecto, es analizado, yo me vuelvo a España y un mes posterior a eso me dan la noticia de que, bueno, los elegidos éramos nosotros y bueno, ahí arrancamos, ahí arrancamos con Franco Baravalle que es el preparador físico, estaba Alejandro Rubinich en ese momento que era mi ayudante y Jorge Espina que era el preparador de arquero que hoy sigue siendo mi preparador de arquero. llegamos justo en un torneo de transición también, muy cortito, que asciende calera, nosotros llegamos a la institución, la institución en ese momento creo que estaba bastante golpeada, había una gran ruptura institucional de hinchas, había muchos inconvenientes en el medio que fuimos solucionando a medida que íbamos transcurriendo el camino, llegamos, había 23 jugadores de los cuales tuvimos que elegir y darle la noticia de que se tenían que ir algunos y empezar a conformar el plantel un poco con lo que había porque al ser un torneo de transición no había descenso, entonces no había un riesgo alto y empezamos a trabajar en lo que nosotros queríamos exponer. Es muy lindo lo que uno propone de la boca para afuera o lo que uno tiene en la cabeza, pero la parte más complicada y difícil es poder llevarlo adelante, que todo lo que uno piensa o todo lo que uno trabaja se pueda llevar adelante, es muy complicado. Y bueno, y ahí arrancamos. si no me equivoco un partido amistoso contra la U de Chile que le ganamos en el Francisco Sánchez rumoroso 4 a 0 o 4 a 1 no recuerdo bien. Después volvemos a jugar otro amistoso ambos partidos televisados contra Colo-Colo era el Colo-Colo de Pablo Guede le ganamos 1 a 0 y ahí bueno, un poco como que nos empezaron a creer a creer, perdón, nos empezaron a creer desde el hincha el jugador se comenzaron a creer y también a crecer ellos y todos sí, a crecer todo fue un conjunto de situaciones que fueron pasando el club también creo que creció muchísimo a partir de ese momento y perdóname Pato creo que le ganan un partido también en Copa Chile a Everton 3 a 2 no sé si estaba Pablo del lado contrario puede ser sí, ese fue mi debut como técnico oficial digamos justo arranca Copa Chile nosotros arrancamos contra Everton que estaba Pablo y ganamos 3 a 2 un partido para mí muy bonito tuve bueno las cosas de la vida ¿no? que debutó con quien fue mi maestro podríamos decir y bueno pues pasamos a Copa Chile porque jugamos en Everton ni empatamos a 1 gol de Titi Ledesma y bueno terminamos pasando y bueno ahí arranca un poco lo que nosotros queríamos hacer perdóname te interrumpa perdóname te interrumpa recuerdo que hablamos ya me tocó comentar ese partido con Everton por eso me quedó a mí en el registro y fue muy claro tu mensaje que es un poco lo que yo destacaba que en el fondo después uno lo vio la consecuencia del discurso y la acción ¿no? que hablabas de comportamientos de tu equipo que después se fueron mostrando ¿no? la presión post pérdida de balón y un ataque construido o un ataque elaborado desde los pies de tu de tu arquero cano cuento un poquito también de los jugadores porque hay mucha hay mucha gente que me pregunta acá ya vamos a ir colocando las preguntas sobre el final también para ir hablando de aquello Franco Fuentes preguntaba por el tema del liderazgo cómo lo vas ejerciendo en el camarín había ahí está cómo ejerces el liderazgo dentro del grupo y qué es lo más difícil en relación al manejo de un plantel ese plantel con Rodrigo Holgado que nosotros por ejemplo en el medio no lo teníamos Cano había jugado a un salir de Quillota pero quizás no había tenido su gran explosión y así Mario Pardo que venía de un defenso junto a Sebastián Silva con Iberia ¿cómo fuiste conformando ese plantel y que ellos fueran incorporando tu idea? Bueno todos esos jugadores que nombraste fue posterior al torneo de transición porque nosotros arrancamos con Cabrera con Franco Cabrera como arquero en el cual también le pedíamos exactamente lo mismo que se le era jugando que se sintiera seguro con la pelota en los pies que juegue muchos con él Fabián Torres que en ese momento fue muy importante venía de Iberia y bueno nos duró seis meses solamente la verdad que es uno de los centrales de los mejores centrales que he visto me gusta mucho un tipo muy claro con su juego muy agresivo muy intuitivo maneja ambos perfiles bueno y ahí pasamos al creo que fue el mejor año el año del ascenso donde llega Cano donde llega Mario Pardo donde llega Rodrigo Elgado hay muchísimos jugadores que han sobresalido y que bueno y que al final nos terminan dejando era lógico era bueno Diego González que hoy lo tenemos en O'Higgins que hizo su debut y se perdió un solo partido desde su debut que fue la final el último partido contra Puerto Montt él debuta contra Serena un partido que nosotros lo pasamos por arriba Serena pero perdimos en la portada fue un excelente partido nuestro pero bueno cosas del fútbol perdimos Diego González hizo un excelente partido fue su debut y bueno de ahí siguió jugando siguió jugando siguió jugando hasta que lo expulsa contra Melipisa en la Florida y no puede jugar su último partido que es el partido del ascenso contra Puerto Montt ese equipo nosotros lo fuimos conformando sinceramente con la intención de encontrar realmente lo que nosotros necesitábamos como equipo y los equipos siempre se arman de atrás hacia adelante y lo encontramos acá no en ese momento que quería irse de Argentina de la Guay Urquiza que estaba cansado del país de la situación y bueno a nosotros nos vino muy bien yo lo conocía y lo recordaba y lo había seguido desde su paso en San Luis donde también tuvo un paso muy bueno San Luis de Quillota y era el arquero ideal para lo que nosotros queríamos exponer que el balón saliera jugado desde atrás hacia adelante que tengamos un último hombre un libero que fuera el arquero y no un jugador de campo que sea un jugador atrevido que sea valiente y bueno todas esas condiciones esos condimentos él lo tenía y lo encontramos después tuvimos perdón mencionaste a Loso González en esa en esa línea también podríamos poner a Galani que quizás había tenido pocos minutos pero también empieza a tener mayor protagonismo aparece el Pichu Cabrera que tampoco era era titular al comienzo comienza a ganar minutos es una cuestión que sentiste que estaban por sobre a lo mejor jugadores más grandes es porque tu visión sobre el juego también tiene que ver con la intensidad quizás los jugadores jóvenes te lo dan te lo entregan ambas cosas yo trato de evaluar cuando hago los cambios o tomo la decisión de poner un jugador y sacar a otro evalúo todo desde lo que me propongan futbolísticamente en ofensiva primero lo que me propongan en defensa segundo y después la intensidad de su juego coincide con que Sebastián Cabrera es un tipo súper intenso es súper intenso y me veía un poco reflejado yo también en su juego aunque él es mejor de lo que era yo porque tiene un centro excelente una pegada de media distancia muy buena lo mío era todo sacrificio entonces lo veía preparado a Sebastián para tomar esa responsabilidad Galani ya venía de haber jugado con JJ Rivera de alternar de alternar posiciones también un jugador polifuncional te puede jugar de contención de volante mixto de lateral derecho de central si te hace falta o sea todas esas cosas en la decisión que uno toma en el día a día son fundamentales un chico que controla a la perfección se perfila a la perfección y pasa excelente es de los jugadores que he tenido para mí es el mejor que en esos tres rubros lo hace bueno y no por hoy está por algo está en la U de Chile ¿no? estuvo en la claro obviamente sí volante yo creo que tiene nivel de selección al igual que Cabrera que estuvo ahora en el Fue Olímpico de la de la Sub-23 Pato en ese sentido ¿en qué momento de la campaña dijiste este equipo está para para el ascenso? ¿hay un momento clave? ¿hay un momento o un partido que dice ¿sabe qué? parece que que sí a ver por mi poca experiencia en esta circunstancia y como entrenador en sí creo que el partido contra Cobreloa en Calama con dos jugadores menos perdiendo 0-2 y empatando a dos ahí me di cuenta de que este equipo tenía absolutamente todas las posibilidades y se daban las condiciones para conseguir el objetivo bueno estamos haciendo la pizarra de Red Gold entretenida charla con Patricio Graff técnico Giggs gracias a Nissan que es el orgulloso patrocinador de la Champions League Nissan Innovation Dariq Saiz a ver Miguelito si me va poniendo algunas preguntas ahí abajo ahí está el que esté de Nissan que es el patrocinador de esta pizarra de Red Gold porque hay varias preguntas que no quiero que se me pasen bueno ahí hay preguntas sobre sobre Giggs vamos a ir cerrando el tema de Coquimbo para también pasarnos al presente Pato cuéntame nomás sobre el final el momento del ascenso bueno la jerarquía que lograron sus futbolistas Holgado siendo el goleador del torneo en aquel entonces y había una pregunta por ahí que se me pasó ahí está mira esa es Patricio Auri que dice que la vinculo justamente con este momento dice profe te fuiste de Coquimbo por diferencias con la dirigencia o porque ya encontraste que cumpliste tu ciclo acá en el puerto era un poco de ambas no había una en la cual me puedo apoyar directamente por un lado había razonamientos que yo no coincidía y que no tenía la capacidad para para hacer ver mi postura aquellos que toman decisiones por un lado y no quería que tampoco terminara mal esto y y por otro lado creo que después de dos años y medio en una institución que me dio a mí la posibilidad de ser entrenador de disfrutarlo y aprender porque esto es día a día se aprende constantemente yo aprendo de los jugadores y creo o intento de que los gores se lleven algo de lo que nosotros le damos ya sea técnico táctico físico o como persona yo creo que ahí está el valor del formador no solamente apoyarse o intentar dejar este rasgos futbolísticos sino humanos y ahí es la parte importante en la cual nosotros tenemos el manejo de grupo un segundo un segundo Pato qué buen tema que tocaste por eso te interrumpo en el en el fútbol competitivo o el de la alta competencia también se puede formar o derechamente el técnico tiene que ser un facilitador de rendimientos personales y colectivos y quizás no preocuparse más allá yo creo yo creo que terminamos formando el jugador nunca viene preparado al ciento por ciento nosotros hoy seguimos siendo formadores cada uno con su manera y con su idea pero somos formadores tal vez más exigentes con menos tiempo de decisión con menos tiempo de adaptación del jugador porque es muy difícil enseñar a un jugador de 18 19 20 años a controlar con una pierna cuando no lo hizo durante todas sus divisiones menores o a pasar o a centrar entonces ¿qué haremos? trataremos de mejorar o cubrir ese déficit que tiene para hacer más hincapié en su rendimiento desde el día que llegué a Coquimbo y en el que hoy estoy en los que siempre fui muy directo con los jugadores y a todos los he mirado a la cara y a todos les he dicho lo que creía pensaba o quería o quiero ninguno me puede decir no usted me mintió si yo a todos siempre traté de serle muy francos y directos aunque a veces duele pero creo que es la manera no me gusta ir por detrás del jugador no me gusta decirle una cosa al jugador y después hacer otra o decir otra por detrás eso lo valora el futbolista muchísimo independiente como dices tú que no te guste al final nosotros que estuvimos en cancha sabemos que el mensaje aunque sea directo aunque duela aunque tenga sabes qué no cuento contigo se va a valorar mucho más a esta confusión a veces que tienen los técnicos o que te cambian el saludo o que no te saludan o que se ponen extraños en la manera de convivir en el día a día cuando uy este me va a sacar o al final eso igual va generando anticuerpos creo yo desde mi experiencia también como como jugador entonces creo que eso se valora muchísimo si y nosotros estamos también haciendo eso tomando decisiones continuamente y hay jugadores que son perjudicados y otros que son beneficiados entonces bueno en ese juego que tenemos que hacer día a día semana a semana que los vemos como llegan como entrenan la exigencia como responden a la exigencia como responden a las directrices como responden bueno ahí donde nosotros tenemos que tomar un montón de decisiones y lógicamente a veces acierta a veces no pero siempre con la buena fe la buena intención siempre yendo de frente entonces bueno eso creo que también a nosotros como cuerpo técnico pues somos todos iguales nos ha beneficiado en cierta manera no es lo mismo los tres planteles o grupos que tuve en Coquimbo que al que tengo hoy en O'Higgins de Racagua han sido cuatro grupos totalmente diferentes claro algunos con más jerarquía otros con más edad otros con más jóvenes bueno con todos hemos sido frontales con algunos hemos sido tal vez más permisivos pero creo que con todos la exigencia es el factor punto número uno para nosotros si uno vive juega se entrena de la misma manera no no podés entrenar de lunes a viernes a un 70% para después de fin de semana dar el 120 es mentira es mentira hay jugadores que por su jerarquía marcan la diferencia no son muchos son los menos entonces ahí es donde uno es más permisivo y tiene que al resto a los que somos mortales exigirles al 100% porque si no el día que hay que competir no se puede no se puede igualar saltamos de de coquín bunido a este presente en Ojin Cerrancagua conversamos con Patricio Graff técnico de Ojin que le agradecemos también por el tiempo digamos casi 50 minutos pero le agradezco Pato la verdad que hay mucha gente que está conectada por distintas redes sociales no solamente por Facebook Live sino que me hacen preguntas por acá por Twitter incluso por Instagram así que bueno ahí nos coloca Miguelito que es el el capo que está detrás de esta producción también dice Lavazup dice si has pensado en reforzar al equipo a mitad de torneo el plantel está débil en varios puestos claves y también lo conecto con la siguiente Jonah Molina 17 dice que autocrítica tienen como cuerpo técnico el rendimiento de Ojin saludos bueno me saludo a mí te saludo a ti también hola Joana Molina a ver lógicamente no estamos contentos por el rendimiento que hoy hemos expresado en Ojin de Arrancagua nosotros siempre creímos que las cosas iban a salir mejor de lo que han salido hasta ahora somos soy responsable absoluto de la situación no esquivo responsabilidades sinceramente pero bueno la única herramienta que tenemos nosotros es seguir trabajando seguir exigiendo no bajar los brazos aprender de los errores no no dudar de la idea madre que tenemos porque fue la que nos trajo hasta acá y la que la gente confió y la gente que nos trajo les gustó y creo que la manera es la manera entonces trabajar seguir insistir y darle yo creo que tarde o temprano cuando uno trabaja con ciencia los resultados se ven eso está claro perdón la otra pregunta cuál era perdón ah si iba a reforzar el plantel bueno hoy no sé sinceramente cómo estará esta situación si se podrá reforzar no se podrá reforzar cuándo porque bueno esto está todo muy en el aire pero creo que sí que necesitamos hay puestos que necesitamos reforzar visto lo visto y teniendo lo que tenemos creo que somos un plantel corto hay mucha juventud de las cuales tenemos que tratar de ir dándole el tiempo adecuado para su evolución y para su debut porque esto no es cuestión de poner jóvenes y ya está hay que encontrar el momento como se lo hemos encontrado a Cabrera como se lo mostramos a Diego González a Galani bueno todo lleva su momento y no todo es igual entonces bueno repito trabajar insistir estar convencido de lo que uno quiere ser consecuente con lo que uno hace y dice y bueno y en algún momento los beneficios y los resultados van a llegar no dudo de eso había otra pregunta por ahí no sé si la tienes Miguelito que tenía que ver con con el cambio de sistema táctico decía que habías hablado en tu paso por España cuando destacaste algunos técnicos de alguna modificación de número de sistema de parado táctico ahí está Carlos Ignacio Cornejo y se habló de que cambiaron su esquema táctico ¿usted está dispuesto a cambiarlo si no tiene resultados pronto? yo creo que no es un problema de esquema táctico lo que nos está pasando a nosotros ¿sí? entonces ¿estoy dispuesto a cambiarlo? si es necesario sí no soy un tipo tan necio como para no cambiar un sistema táctico pero repito no creo que el problema que hoy tenemos o que tengamos o que hemos tenido haya sido un problema táctico si analizamos las siete fechas que jugamos contra Unión La Calera fue un partido bastante parejo que se definió por errores puntuales y por dos pelotas paradas ¿no? y acciones a balón parado exacto si analizamos el partido contra la Católica fue un partido un primer tiempo una cosa donde Católica fue superior a nosotros y un segundo tiempo donde nosotros en otra estructura táctica totalmente defensiva pudimos revertir las situaciones en desventajas que tuvimos y nos acomodamos un poco a lo que quería el partido y hasta en cierto momento fuimos superiores a Católica ¿sí? perdimos un partido sobre el final una última pelota rarísima bueno pasamos a Santiago Wonders que ganamos un partido difícil raro un equipo que está constantemente presionándote un equipo donde arriesga muchísimo defiende mano a mano los 90 minutos del partido y hasta con gente menos gente o sea si le echan a alguno te sigue trabajando en esa manera exigiéndote obligándote entonces bueno nosotros un equipo en formación donde Wander venía de ascender de mantener su estructura en cuanto a jugadores técnicos idea nosotros tenemos que llevar un tiempo de adaptación fuimos bueno ahí jugamos con dos volantes de contención creo que ahí yo cometo un error en intentar ir en búsqueda de algo más sacarlo a Alejandro Márquez y vamos a Palestino donde fuimos superiores a Palestino donde tuvimos amplia cantidad de llegadas pero no convertimos y termina un partido empatado donde tenemos que haber ganado sin ningún inconveniente venimos a casa si no me equivoco ¿Unión Española puede ser? con Unión Española sí Unión Española yo sabía que contra Unión Española iba a ser el partido más complicado no estoy con esto queriendo tirar pelotas afuera pero hubo un montón de situaciones del partido que se trabajaron y que siguieron ocurriendo en el transcurso del partido y la pagamos también muy caro los últimos 10 minutos fueron una debacle donde Unión Española nos sacó la pelota y empezó a disfrutar pero hasta ese momento fue un partido medianamente parejo ¿sí? se ve lo que nosotros como cuerpo técnico queremos y en muchas circunstancias en muchos momentos transcurso del partido no ahí por momentos podemos seguir jugando en otros no en algunos momentos tenemos mucha posesión y tenemos un juego elaborado y en otras que queremos tener una presión alta lo podemos hacer y en otras circunstancias no es donde nosotros ahí empezamos a jugar y bueno si no no podemos presionar tan alto porque el rival nos está superando en esta situación en su salida vamos a esperar un poquito más atrás vamos a replegar en una situación intermedia donde no haya un replie tampoco seamos un equipo tan ofensivo no debemos la posibilidad que haya juego intermedio entre líneas si hacernos un poquito más firme más cerrados más duro como equipo hacernos del balón y empezar a generar lo que nosotros queremos realmente ¿qué crees que le falta al equipo para dar no para dar un golpe pero para estar un poco más arriba en relación a esos comportamientos que tú estás mencionando que quizás pasan por momentos ¿qué será? ¿consistencia en esos momentos del juego? Consistencia mantener la tranquilidad yo creo que nosotros no somos un equipo constantemente vamos al contragolpe vamos a ir para adelante porque no podés aguantar los 90 minutos de esa manera pero sí saber que hay un momento donde se puede realizar una presión alta intentar robar y terminar rápido y en otras tenés que hacer una presión tras pérdida pero para hacerte del balón empezar a generar los espacios empezar a posicionarte en el campo de juego y empezar a realizar el juego que realmente querés muchas veces esa ansiedad por querer ganar el partido esa ansiedad por querer que se vean cosas de las que se trabaja en la semana te obligan o llevan al jugador a robar perder constantemente desordenarse y nunca tener la tranquilidad para hacerte el balón empezar a generar tranquilo y finalizar con tranquilidad bueno Pato que te puedo decir una hora de charla la verdad que yo estoy feliz podríamos estar mucho rato obviamente que hay que ceñirse al horario tampoco queremos exceder tu confianza sé que apareció Ambrosini y hay que ir a almorzar me parece me contaron por interno agradecerte por el tiempo por todo lo que charlamos por también responder las preguntas de la gente seguramente mira quien está mandando saludos como les decía antes Ale fue mi ayudante en el año del ascenso y en el torneo anterior el de transición un excelente profesional una excelente persona de la cual también yo aprendí mucho de él y bueno cosas de la vida que hoy estamos trabajando de manera diferenciada pero le mando un fuerte abrazo a vos Cristian agradecerte por esta charla puedo estar todo el día porque es lo que me gusta lo que me apasiona debatiremos mil cosas cada uno tendrá su verdad pero bueno hoy nos toca quedarnos en casa cuidarnos unos a otros cuidar a los mayores que es lo que más perjudicados pueden llegar a estar en esta situación entendernos y bueno esperar a que pase pronto y cuando volvamos lógicamente volver mucho más fuerte te adelantaste a lo que te iba a pedir que justamente era un mensaje para el momento que estamos viviendo así que nada me sumo tus palabras Paco que bueno cuando vuelva al fútbol ojalá puedan puedan recuperar ese nivel hoy lo más importante es la salud de todos y nada agradecerte nuevamente espero que podamos estar haciendo estos contactos también agradecer la sintonía a todos quienes preguntaron disculpen si por ahí se nos pasó alguna pregunta pero nada como siempre contamos con el auspicio de Nissan que es el orgulloso patrocinador de la Champions League Nissan Innovation Darick Seid abrazo grande Pato nos vemos pronto abrazo grande para ustedes y nos vemos en una próxima pizarra quería también agradecerle a toda la gente de O'Higgins que nos está teniendo mucha paciencia entender que es el momento no ese que queremos estar viviendo porque creemos y pensamos mucho más de lo que estamos dando hasta ahora pedirle paciencia y agradecerles porque nos han acompañado todos los partidos de local y de Vicindate también bueno sí es parte del proceso de un futbolista un técnico y de cualquier profesión oficio a cierto rol alguna vez nos toca remarla un poco más que en otros momentos pero es parte del crecimiento y la gente lo agradece también cuando hay honestidad y sinceridad por el trabajo así que mucho éxito Pato nos vemos en una próxima muchas gracias gracias Cristian un abrazo que estés muy bien chau 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 chau